Música Señores, bueno, estas son de las últimas entrevistas, estas características que estoy haciendo con el último procedimiento, que era así como libre, porque vamos a tener que poner un filtro. Alguien me preguntaba y dije, bueno, tenemos que buscar una manera, porque tenía que asegurarme en cierto modo de cómo hacíamos la selección de la gente que venía, y tuvimos como muchas al mismo tiempo, no teníamos capacidad operativa de evaluarlas, de valorarlas, y entonces decidimos poner un pare, mientras tanto. Pero, obviamente, tenemos un año por delante y hay mucha gente que está aspirando, y vamos a conversar. Y hay personas que todavía estaban ahí en esa lista y que estaban pendientes, y vamos a ir de alguna manera dando cobertura, pero sí que vamos a hacer un replanteamiento, porque nos llegaban solicitudes, por ejemplo, de empresas de relaciones públicas, o de gente que ya está en todos los medios, entonces un poco se desnaturaliza, queremos dar oportunidad a gente diferente, que no necesariamente tiene la oportunidad de estar todos los días en los medios de comunicación. Hoy, nuestro invitado corresponde a esas personas que teníamos pendientes desde hace ya unas dos semanas, Erich Ortiz. Erich es parte de Alianza País, es una persona joven, obviamente, yo creo que se ve, yo le preguntaba la idea a todo el que venía, ¿sabías? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por aceptarme en ese espacio. Sí, pensar que la gente joven se sume a la política es como parte del desafío que tiene el país, pero mucha gente joven no se anima a entrar en política. ¿Tú por qué te animaste? Mira, yo me animo porque el joven es el futuro de la República Dominicana, y en la medida que nosotros construyamos un mejor futuro, tendremos un mejor país en el cual vivir. Y te digo que hay muchos jóvenes que se están involucrando, y se están involucrando porque el joven tiene acceso a las redes sociales, tiene acceso a los medios de comunicación, cosa que nuestros padres hace 10 años, 15 años, no tenían. Y en la medida que tú vas viendo todos estos escándalos, como el de Odebrecht, nosotros nos vamos indignando, o sea, qué es lo que está pasando en la República Dominicana, y eso te lleva al activismo político. Entonces yo entiendo que sí, que viene una gran oleada de jóvenes a involucrarse. ¿Tú por ejemplo, desde cuándo te nacieron esas inquietudes, de dónde vienes? Habla un poco de ese caminar hasta llegar acá. Mira, yo desde los 16 años he participado en política, no en Alianza País. Cuando uno tiene 16 años, 18, 19, que va participando en política, uno sigue los políticos que sus padres siguen. En la medida que yo fui preparándome, creciendo, yo fui creando conciencia de qué políticos yo quería que me representaran. Y me fui volviendo más crítico cada vez. ¿Cuál es el perfil del político que tú aspiras y empezaste a creer que debía representarte? Mira, un político que lo más importante sea proteger los derechos de los dominicanos, que no esté haciendo política por beneficio propio, que realmente desee mejorar la calidad de vida de todos, que sus principios no sean negociables aún cuando no sea políticamente popular. Una persona que sus principios sean firmes y no negociables. Y en la búsqueda de ese político conocí a Minutavares Mirabal. Sí. Y ella me convenció 100%. O sea, ese político diferente que yo no identificaba en la República Dominicana, en ella lo vi. Y empecé a militar por Opción Democrática. ¿Hace qué tiempo estás en Opción Democrática? En Opción Democrática un año y medio. Llevas. Sí. Opción Democrática era el partido más joven. Ahí conocí a otros jóvenes que compartían los mismos valores y los mismos principios. Opción Democrática era el partido más joven de la República Dominicana por trabas que la Junta Central Electoral le puso al partido, de que no podíamos hacer alianza. No querían que el partido progresara, básicamente. Nosotros empezamos a trabajar de la mano con las personas de Alianza País. Y trabajando de la mano con las personas de Alianza País, nos damos cuenta que estas personas cumplen, tienen los mismos principios, los mismos valores, el mismo perfil de militante. Y de manera natural, sin darnos cuenta, nosotros, aunque éramos dos partidos, trabajábamos como si fuéramos uno solo. Viendo esto y entendiendo que juntos éramos más fuertes y entendiendo que la Junta Central Electoral no estaba trancando la puerta para que Opción Democrática no creciera, nosotros tomamos la decisión de fusionarnos con Alianza País. Y ahora somos todos un partido, un solo partido que conglomera ambos grupos, que es Alianza País. Sí, efectivamente. Eso fue, incluso se hizo un acto. Sí, el 25 del mes pasado. Y tú estás aspirando por la circunscripción número 2. Sí. La circunscripción número 2, ¿qué territorio cubre? La circunscripción 2 cubre la Kennedy, Máximo Gómez, Luperón y en Sánchez, y bordeando por atrás, prende Sánchez y la Isabela. Ahí está la Agustina, la Agustinita, Cristo Rey, los girasoles, los penalejos. ¿Tú vives en la circunscripción número 2? Actualmente no, porque me casé hace un año y medio. Pero eres de ahí. Sí. Mi familia toda se creó en la circunscripción 2. ¿En qué sector? Yo en residencial los próceres, mi abuelo en la Agustina, mi papá en Arroyo Hondo. Y tienes posibilidades, digamos, tú has visto cómo es la cosa ahora. Sí. Un desborde de recursos, de publicidad, de gente que tiene capacidad de salirte hasta en la sopa. Tú haces una sopa y mira, ahí está la cara de esa gente. Mira. ¿Cómo es para ustedes los que no tienen todos esos recursos? Te cuento que yo incluso le digo a mis compañeros que tenemos que andar con cuidado por la noche, de que no nos salga Gonzalo Castillo. Es muy rosa. Sí. Con cuidado y como quiera te sale. Entonces, ¿cómo es para ustedes? Mira, ese desbordamiento de publicidad ha sido contraproducente para los candidatos que están haciendo eso. Porque los dominicanos saben que ese dinero nos va a costar y nos va a salir caro. Nosotros creemos en la política de la educación, de conocer las personas, de ir casa por casa, de dar propuestas, de dar propuestas y mostrarles que hay un camino diferente y que el Estado tiene que garantizarle derechos. Derechos como la salud, derechos como la educación, derechos como a vivir tranquilo, seguridad. Entonces, nosotros hacemos política de esa forma, haciendo propuestas por las redes sociales, conociendo los amigos, los jóvenes, no haciendo publicidad molesta, porque hay publicidad que hasta molesta. Esos autoparlantes son molestos, a la gente no les gusta eso. Entonces, nosotros así como predicamos la política, haciendo conciencia. ¿Tres proyectos que tú llevarías a la Cámara de Diputados de ser escogido? Tengo una propuesta de ley para los jóvenes, una para la seguridad y una para los envejecientes. En materia de seguridad, ¿qué piensas? Hay que hacer una reforma de la Policía Nacional. Tenemos que empezar subiendo el salario de todos los policías en 10.000 pesos extra que ganan actualmente. Cuando un policía gana 7.000, 8.000 pesos mensuales, ¿qué mensaje tú le estás dando? Toma esos 7.000, 8.000 pesos mensuales y lo otro sale a buscártelo a la calle, haciendo exactamente lo que se supone que él no debe de hacer. Eso es lo primero. Lo segundo es que la ciudadanía le tiene miedo a la policía. Le tiene miedo. Y yo personalmente le tengo miedo cuando me paran en un lugar oscuro. Entonces, eso me da pavor. Entonces, yo propongo que un policía en servicio tenga una Cámara de Seguridad Activa con un bombillito rojo que diga que está grabando. Para cuando me pare en la distancia, yo pueda ver en la distancia que hay un bombillito que está grabando. Entonces, para recobrar esa confianza. Que en los atacamientos de policía no te reciban la denuncia con una macotica. Eso no puede ser. Que haya una computadora y que el mismo atacamiento tenga una Cámara de Seguridad. En los atacamientos están cometiendo atropellos contra la ciudadanía. Y crímenes. Que haya una Cámara de Seguridad en los atacamientos. Que una persona para registrarse en la policía sea bachiller mínimo. Que para poder ser oficial tenga que tener un grado universitario o haber pasado por la academia. Para ser oficial superior tenga grado de maestría o cursos especializados en la policía. No es solo que debamos aumentar el salario, no. También hay que prepararlos. Que ellos sepan y tengan conciencia de lo que significa tratar con los ciudadanos. Depurar toda esa policía que están nombrados y no están ejerciendo su función. Eso no puede continuar. O están activos en la policía o no están activos. Tú sabes que siempre le decimos a la gente joven que le damos algunos nombres y que ellos nos digan lo que le dicen esos nombres. Entonces podemos hacer eso después de esta pausa, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a la pausa y seguimos conversando. Erick Sortiz, precandidato o candidato de seguridad. Precandidato. Precandidato. ¿Vas a primarias? A asamblea de delegados. Hablamos de eso cuando regrese. A asamblea de delegados.